El huevito, las alcaparras, el pan, los dientes de ajo, pero me falta el pescado. ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo están? Pues aquí, yo anticipándome a la receta que les vamos a hacer hoy. ¿Y de quién va a ser? Nada más y nada menos que de mi amiga Carmen Cabrera, que como ustedes saben, tiene como tres o cuatro libros editados y me estoy apoyando en ellos. Hoy vamos a hacerles rollitos picantes de pescado, o rollitos de pescado picante, que es lo mismo, pero me acabo de dar cuenta que me falta el full love fundamental, el pescado. Y le he dicho a Carmen, Carmen, vete corriendo a buscarme el pescadito y a ver si me lo traes ya, porque estoy esperando, porque si no no... ¡Ay! Pues mira, aquí está, aquí está, vamos a ver. ¡Ay, Carmen! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿qué tal? Pues mira, bien. ¿Qué tal en la pescadería? ¡Uf! No me digas, una cantidad de gente, pero nada. Desde que dije que era para Matías... ¡Ah, sí! ¡Uf! Porque saben que estamos por la mañanita y todo el mundo dice, pues hay que darle el pescado ya, porque si no nos vamos a perder el programa. Sí, sí, claro, pues nada. Y lo conseguiste a buen precio, ¿verdad? Pues sí, sobre todo fresco, de muy buena calidad y unas frietas de curvina que están... ¿Te sobró de lo que tenés? Siempre pensando en el dinero. Creo que algo me sobró, pero me compré un. Ah, bueno, bueno, pues después arreglamos, que ahora adelante la gente... Pero me compré un chupachú. Ah, bueno, eso, entonces está bien, te lo mereces porque eres buena niña. Vale. Venga, pues Carmen, a ver, a ver, quiero ver ese pescadito. Uy, está viendo todo lo que tenemos aquí, Dios, falta el pescado. ¡Ah! Mira, 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 mira. Pero deja que me ponga el delantal y me lo doy las manos. Ah, eso, eso, venga, por favor. Enseguida y empezamos. Por favor. Venga. Mira, ¿y qué pescado es? Te he dicho que es curvina. Pero eso no es una medicina. Por favor, la medicina es la cultina para la gris. Ah, 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 es que cuando me dijiste, no sé qué, digo, ¿fuiste a la pescadería o a la farmacia? Desde luego, Matías, confundir pescado con medicina, desde luego... Ya, no, pues es la mejor medicina que hay. Anda que no nos nutre esto de proteínas y de calcio. Pues ya está demostrando lo que sabes tú de pescado. Pero eso, y aparte de curvina, lo podemos hacer con otro pescado, ¿no? Se puede hacer de otro pescado, como por ejemplo con el filete de gallo, o filete de abadejo, con cualquier tipo de pescado. Cualquier que tenga filete de pescado lo puede hacer. Pues, Carmen, ¿por qué? Porque tardaste poco, porque si no yo hubiera pensado, yo hubiera pensado que es que te fuiste a Fuerteventura, fuiste a pescado. Como tú vas todos los años, dos veces al año a pescar, digo, ella se fue a Fuerteventura. Oh, y qué más quisieras tú, que fuera un pescadito acabado de pescar, de los que yo pesco. Pero lo he conseguido buenísimo, como ves, lo he conseguido muy bueno. Venga, pues ponlo aquí, ahora lo pasamos aquí delante. Bueno, pues mientras tú estás ahí con el pescado, sacándolo de esa bolsita, pues yo voy a retirar tu libro de recetas, Carmen, porque ¿para qué quiero yo tu libro de recetas teniendo a ti en persona? ¿Eh? Claro, eso mismo digo yo también, la que me tienes aquí, pues aquí dispuesta ya a prepararlo. Pues tú dirás lo que quieras, Carmen, pero este pescadito estuvo nadando hasta hace un rato. Bueno, no sé si de eso entenderás, porque si confundiste la clase de pescado con medicina, pues no sé si en eso tendrás acento, pero más o menos parece, de refresco que está. Pues Carmen, para hacer rollitos de pescado picante, ¿qué necesitamos? Bueno. Empezando por aquí. Tenemos el pescado, tenemos las almendras peladas ya, almendras crudas, peladas, unas pocas alcaparras, tenemos ajo, y tenemos la lechuguita ahí, lechuguita para luego, para donar, cebolla, huevo, pan rallado, el aceite, un poquito de agua, la sal, sal fina, y limón. Y limón. Bueno, pues empezamos a prepararlo, ¿te parece? Empezamos a prepararlo. Lo primero, pues vamos a pelar unos ajos, ¿te gusta pelar ajo? Oh, que sí me encanta, pelar ajo, y que sí me gusta. Vamos a pelar, pues nada, déjeme para acá. Venga, vamos a pelar unos ajos. Carmen, ¿cuántos libros de cocina tienes tú ya? Pues ya he editado, tengo tres libros de cocina. ¿Tres libros ya? Tres libros. ¿Con cuántas recetas? Pues con 140 aproximadamente cada uno. Bueno, mismo. Tengo ya los tres, empecé por el primero, la cocina de Carmen Cabrera. Sí. Pues le gustó. Pues seguimos con el segundo, Cocinando con Carmen Cabrera. Y después el tercero, la nueva cocina de Carmen Cabrera. ¿Ves? Todos los libros tienen una cosa en común. Carmen Cabrera. Carmen Cabrera. No sé. Mira, esto, en el segundo tenemos la receta esta, el segundo libro que se llama Cocinando con Carmen Cabrera, tenemos la receta esta, de los rollos de pescado picante. Ah, perfecto. Que es el que tú estabas ahí, que no lo metías a caminar. A ver, que estaba mirando, yo estaba adelantando trabajo, digo, en lo que ella va a buscar el pescado, voy a ver qué es lo que puedo hacer. Pero Matías, con lo sencillo que es coger el libro y cocinar con mi libro, te estabas complicando. Bueno, es que te faltaba el pescado, ¿no? Pero vamos ahí, yo prefiero tenerte a ti en persona y que todos los amigos del gusto mío te tengan a ti, que no, que estás leyendo este libro, que también es bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahora, lo más que me encanta es que me dices tú, encárgate tú de los ajos, pero me encargué a mitad. ¿Qué voy haciendo? Dime, ¿qué encarga? Bueno, ahora me vas batiendo un huevo. Me voy batiendo un huevo. Me voy batiendo un huevo. Entonces ponemos los ajos, las almendras, todo eso para machacarlo bien ahí. Como son cuatro filetes de pescado, calculo como dos almendras por filete. Dos almendras por filete de pescado. Vamos a ponerle tres. Tres. Aquí me dices. Serían tres, seis, nueve almendras, más o menos. Nueve almendritas. Las ponemos aquí junto con los ajos. Y esta receta, Carmen, ¿cómo surgió? Pues de estas andadurías mías, porque yo siempre voy a ir o bien con un manetofón de esos que se usaban antes o no, como las grabadoras de ahora. Carmen, a medida que vayas haciendo los pasos que vayas dando, vete contando lo que acabas de hacer. Pues hemos puesto los ajos, las almendritas, y acá vamos a poner un poquito de sal. Un poquito de sal. Para que nuestros amigos en casa se den cuenta de paso a paso cómo hacemos los rollitos de pescado picante. Vale. Y ahora le ponemos como una cucharadita de... De alcaparra. De alcaparra. De alcaparra, junto con los ajos y lo demás que tenemos aquí. Y esto lo vamos ya, pues, machacando en el mortero o la almiréz, como le quieras tú decir. Pues como te decía, esta receta que me preguntaste, pues de estas andadurías mías de por ahí, pues que me iban diciendo y yo las iba anotando en bien una libreta o las grababa. Ajá. Mira, mira, dejo cómo te saltó de alegría. Está vivo. Ya esto ya está. Bueno. Trabajito me costó que estaban revertitas las almendras, pero ya está. Y ya el huevo está aquí, mira. Muy bien. Bien, bueno, pues ahora, por favor, tú mismo, pues, me coges una cucharadita, una cuchara. Sí. Y me coges un poquito de huevo y me lo pones aquí que es para ligar mejor el majado. ¿Una cucharita entera? Sí. Venga. Ahí. Ahí está. Muy bien. Bueno, esto es para ligar mejor, ¿ves? Vale. Carmen, ¿te voy preparando alguna cosita más? Sí, vete, por favor, poniéndome un calderito a la cocina. Ah, vale. Yo voy preparando los filetes. Bueno, esto ya está y ahora nos disponemos a preparar los filetes. Aquí está el caldero. ¿Y qué le echamos al calderito? Aceite. ¿Te le alcanzo la aceite? Sí, por favor. Ponle un poco de aceite. ¿Cuánto de aceite, Carmen? A ver. Lo estoy poniendo, yo te digo. Ok, ya está. Ahí con esto. Ya con eso. Perfecto. Bueno. Los filetes, ahora le vamos poniendo, le vamos a ir poniendo un toquito de limón. Ah, se le echa limoncito al filete. Sí, limón y también un poquito de sal fina. Como la sal le pusimos muy poca al majado, pues le vamos a poner. Añadirle un poquito más al pescado para que no nos quede tan sos. Un toquito de limón, vamos a poner todo. Venga. Otro toquito de limón, pásamelo para acá, por favor. Aquí lo tienes. Tú ves que no es tan complicado, tú te estabas complicando ahí, haciéndote un rollo, esperando por mí. Pues por eso, Carmen, digo. Con los buenos cocineros que son los hombres, parece mentira que estuvieras esperando así por mí. sí, es verdad, tú podrías decirme por qué hay un montón de hombres que se meten en la cocina. Mira, la verdad es que siempre se ha dicho que, y lo siento por las mujeres, pero es mejor el hombre cocinando que la mujer. Sí, ¿tú crees? Sí, 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 sí. Y también te digo una cosa, la cocina es muy dura, es muy dura, de mucha fuerza, entonces se necesita pues mucha fuerza. Yo viéndote majar eso, digo, es dura. No solamente eso, el estar de pie. Imagínate en un restaurante donde estén esperando por muchos comensales y que tengan que estar ahí preparando lo de la... Ve, no como nuestros amigos en casa que pueden estar viendo la receta de hoy en El Gusto es Mío mientras están sentaditos. Ahí tienen que tener... Apuntan todo. Ahí tienen un horario, tienen una cantidad de personas, venga, este es la hora. Exactamente. Y entonces yo creo que también sea por eso. Ahora te digo una cosa, que el hombre pone más interés en cocinar, lo hace como más esmero, no sé, perdón a las mujeres pero es que es así. Ay, Carmen, Carmen. A ver, entonces ya tenemos los filetitos, le hemos puesto un chorrito de limón a cada uno, un poquito de sal fina y ahora le vamos a poner un poquito del majadito por encima, así. Ah, mira tú, ahí los tendemos bien. Claro, pues mira tú. Vamos a ir compartiendo para que no le falte a cada uno, depende, después si sobra pues ya lo comparto. Carmen, voy a bajar un poquito el aceite porque ya está cogiendo ya la temperatura, no voy a hacer que se nos queme. Por eso es que el majado le da sabor al pescado y al mismo tiempo después también casi pues para la salsa porque la salsa ya la verás también después el cocinarlo lo fácil que... Exactamente. Bueno, pues ya tenemos ya todo el majadito echado encima el pescado, tumbado, está tendido. El majado está tendido. Bueno, pues Carmen, ya esto ya está preparadito para ponerle el rollito. Bueno, pásame para acá. Ahora lo enrollamos, ¿qué te pasó? El pan rallado. El pan rallado. Ahora lo vamos a pasar por el huevo batido primero y después pan rallado. ¿Ya está caliente el aceite, Matías? El aceite ya está, vamos, sí, lo voy a bajar incluso un poquito a ver si se nos queme. Bajar un poquito, mira, ahí hay unos palillos preparados porque hay veces que hay algunos pescados que son un poquito más rebeldes que otros por si se nos hable. ¿En este no va a hacer falta el palillo o no? Yo creo que no porque son bastante larguitos, son bastante grandes. Es que el pescado es obediente, Carmen. Este pescado es obediente. Obedientísimo. Mira, entonces pone por aquí el pan rallado y así tenemos... Lo voy pasando yo por pan rallado. No se olviden cuando vayan a comprar, no se les ocurra de ir a la farmacia a pedir la tortina. Sí, porque eso fue una equivocación mía. Oye, oye, ¿cómo es esta mujer? A mí me va a estar recordando todo el día lo del medicamento. Hombre, porque mira, tú eres como el que confunde el tocino con la velocidad, como te pasó a ti. Mira, confundir una medicina con el pescado no tienes perdón, Matías, pero bueno. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pues mira, vamos a poner aquí el rollito en el pan rallado. ¿Está caliente ya el aceite? Sí. Si está caliente ya lo puedes ir pasando. Venga, pues lo pasamos aquí directamente. Ay, qué buen ayudante, que bien se te da la cocina, Matías. Y dices que no, pero se te da muy bien, ¿eh? ¿Y cómo es si no te dedicas así a cocinero de algún restaurante o algo? Sí, porque mira, porque ya bastante tengo con lo mío como para meterme con lo de los demás. Bueno. ¿Sabes? Yo aquí, yo encantado de estar todos los días en el gusto es mío, que vengan a cocinarme amigos como tú y amigas, que yo estoy encantado de recibirlos a todos. Y si quieren, y si quieren venir a visitarnos, ya saben, 902-022-288 y aquí los recibimos con los brazos abiertos en la cocina del gusto es mío, que es una maravilla. El gusto es nuestro estar contigo, ¿cómo te lo estás pasando tú, Carmen? Hombre, muy bien, te puedes imaginar, yo una ilusión de estar contigo, con Matías, me hace recordar mi abuelo se llamaba Matías, un hermano Matías, tengo un sobrino Matías, pues como si estuviera en familia. Pues bueno. De verdad que sí. Pues yo encantado. Aparte lo simpático y lo amable que eres, no solamente tú, sino todos los del equipo, por supuesto. Eso, exactamente. Pues cómo lo vamos a pasar, ni nos enteramos que estamos en televisión como si estuviera en casa. Pues fíjate, como yo quiero que te sientas como en casa y me acabas de coger una energía tremenda hasta ahora tan temprana que es, ¿qué te apetece si nos vamos a dar un paseíto a un sitio especial de las islas? Tú sabes que a mí me encantan las tasquitas, ¿te gusta ir de tasquitas por ahí? Pues sabes que se les conocen como guachinches y bochinches. Vamos a uno de ellos, ¿te apetece? Cómo no. Pues vamos para allá. Así refrescamos un poquito. Eso. Eso. En San Andrés, Isla del Hierro, a unos mil kilómetros de altura, se encuentra la Casa de Goyo, uno de tantos emigrantes isleños responsables de los estrechos lazos que unen a Canarias con Latinoamérica. Al entrar en su bar, nos sentimos transportados directamente al corazón de Venezuela, lugar donde tuvo que emigrar hace más de 30 años. Sin embargo, Goyo siempre tuvo muy claro que volvería a la tierra que le vio nacer. Y aquí tenemos al maestro entre fogones preparando sus dos platos más emblemáticos. El bacalao encebollado, recién pescado y con cebolla del país, y la pechuga de pollo del corral, rellena de queso herreño, como no podía ser menos, dos auténticas delicates. La felicidad de Goyo por haber regresado a su tierra herreña se respira en el ambiente de su bochinche y en la serenidad que desprenden sus palabras. Pero, ¿por qué no dejamos que lo cuente él mismo? Un día tuve que emigrar y por poco yo no vuelvo. Carmen, ¿qué te pareció el paseíto ese? Oh, de maravilla. Sobre todo eso, lo de andar por los bochinches. Ay, los bochinches, eso es una maravilla. Mira, ¿y el pescadito, cómo está? Pues ya está muy bien, ya está hecho. Venga, vamos a pagar el fuego. Ves el colorcito que ha tomado. Mejor color que yo. Y que no se abrió, tuvimos la suerte que no se abriera, bueno, un poquito así. Un poquito ahí, pero bueno, porque es abierto como yo que nos abrimos aquí a todo el invitado que viene al gusto de mí. Es la calidad del pescado, María. Exactamente. Es la calidad del pescado en el platito. Venga, pues nada, lo del guachinche, a lo mejor muchas personas no saben lo que es lo del guachinche porque estamos así aquí de palabras canarias. Por eso sí, pero guachinche, guachinche, mira, es que nada más que con nombrarlo ya sabemos lo que es. Mira, igual pasa con... Este se nos abrió un poquito por aquí. Con los dos y tal. Igual pasa con los... con los platos canarios, con la comida canaria que somos algunas veces... Estamos en el pueblo y no conocemos las casas. Exactamente. Me contaba una señora que una vez en la Gomera la habían invitado a comerse, pues, una cazuela. Dice, te voy a invitar a comer una cazuela. Este sí que se nos partió. Bueno, se quedan dos. Y la señora, pues toda intrigada, no se atrevía a preguntarle a... a qué es lo que era una cazuela. Y la cazuela es que en la Gomera a la cazuela le llaman el caldo pescado. Nosotros le llamamos el caldo pescado. Bueno, baja el fuego, deja el calderito ahí porque ahora vamos a seguir y vamos a poner la cebolla. Aquí me voy a poner aquí mismo la cazuela de cebolla. Mira, te voy a decir yo, me verán que todo el mundo, como habrás visto en cocina, que... Yo lo que quiero saber son truquitos. Que pican la cebolla encima de la tabla. Hoy me verán a mí que no. Porque voy a coger tu cuchillo más pequeño. Sí, coge tú el que quieras. Porque hay un dicho que dice, si quieres llorar a sola, pica cebolla. Pica cebolla en la cocina ahora. Yo estaba temblando, digo, a ver qué dicho me va a decir Carmen con la cebolla. Porque yo he dicho con la cebolla y me hice un montón. Pero que se puedan decir en el gusto es mío, poco. Bueno, pues entonces yo lo que... El truco para que no llores y pique es picarlo encima de algo caliente. Ah, ¿sí? Entonces yo ya una costumbre que tengo de picarlo aquí encima de esto caliente, ¿por qué? Porque el juguito que suelta la cebolla es como si el calor lo fuera ahí. Lo evaporara. Sí. Ah, mira tú. Entonces no pica. Yo la voy picando pequeñita así. Quizá cuesta un poquito más de trabajo, pero al menos no llora. Ah, mira tú. Y como yo estoy así en la cocina, a mí no me gusta llorar ni de broma, si es posible. Pues fíjate tú, o sea, picar la cebolla encima de algo que esté caliente. Y si no es algo y lo picamos encima de algo que esté caliente, porque a lo mejor... Tú imagínate a lo mejor una... Mi abuela que esté por ahí y coja a mi abuelo y dice, ven aquí. Y lo hace calentar y dice, ¿para qué? Para picar la cebolla. No funciona, Matías. ¿Ya lo calentó? Todo es cuestión de probar. Bueno, sería cuestión de probar. El llorar se va a acabar si haces a alguien calentar. Muy bien, ya ha sacado, ha sacado ya un dicho, Matías. ¿Qué te crees? Tú sacas libros de cocina y yo saco dichos en el gusto es mío. Eso es. Bueno, pues entonces, en el mismo calderito que hemos puesto a dorar y a freír las pechuguitas de corvina hemos puesto las cebollas. Filetes de corvina, que tú no te llevas con el pescado. Filetes de corvina, que dije yo, las pechuguitas. Ay, mi madre, mira tú lo que dije yo. Con las pechugas. Ay, ¿qué estaría pensando yo? ¿Qué estarías pensando tú de pechugas? Ay, Carmen. Con las pechugas. Bueno, pues ya tenemos las cebollitas, que esto, con las cebollas ¿qué hay que hacer? Que se ponga doradita, ¿no? Sí, subele un poquito el fuego. Yo me voy a lavar un poquito las manos de las cebollas. Aquí tenemos ya la cebollita. Me has visto que no, aquí no hay truco, ni cartón, aunque estemos así en televisión. El truco del almendruco. Y el que quiera saber más trucos, que tenga tus libros. Exacto. Ahí también lo tienes. Ahí en el libro no pongo eso, lo de picar la cebolla en el aceite, pero bueno, esto en algo caliente. También puede ser, bueno, y si una persona dice, bueno, pero si yo no voy a freírla, pero tengo que picarla, pues un caldero con agua caliente. Ah, también es verdad. Porque hay personas que ayudan mucho y si no puedes aguantarte, que va, que va, que a mí va. Carmen, ¿qué más hacemos? En la cocina. Pues ahora ya esperamos un poquito nada más que se, que poca cosa, que se poche un poquito y ahora le incorporamos los rollitos de pescado. No mucho, sino ya un poquito nada más. Que tome un poquito, ahí que esté bobita como decimos nosotros. Eso, que se ponga bobo, que se ponga tiesnita. Que se ponga ralita. Déjame una papita rala. Entonces, pues así ya. Ya, ya está. Carmen, tú eres de Twineje. Twineje. Twineje, qué sitio más maravilloso de Fuerteventura. Yo tengo familia en Tiscamanita. Hombre, mi abuelo era de Tiscamanita. ¿Sí? Mi abuelo se llamaba Matías. Ah, pues mira. A ver si vamos a estar en la familia. Y ahora que estamos así como en confianza, tú y yo ya sabemos todas estas cosas, tú en la cocina, tú sueles cantar, sueles hacer... Me gusta, pero no sé cantar. ¿No? No. Me gusta bailar. Sí, pero exactamente. Pero ya que no cantas y sé que bailar, eso sí. Ah, sí, bailar me encanta. ¿Este vamos a una pisita? Hombre, cómo no. ¿Qué vas a tocar? No, no, yo me dejo llevar porque yo también sé que... Yo sé que tú vas a los bailes de salón por ahí y dices, jeje, aquí todo lo que se me acerca ese elijo yo. Exacto. A ver, pues venga, en lo que estamos preparando la cebolla. Venga, vente para acá. Yo me voy a dejar llevar por ti, ¿vale? Nos marcamos un cha-cha-cha. Venga, a ver cómo es. Un cha-cha-cha. Entonces yo te llevo a ti, ¿no? Venga, sí, llévame. Bueno, pues, un, dos, cha-cha-cha. Tu pierna ahora para atrás. Para atrás. Un, dos, cha-cha-cha. Mereando la cadenita, venga, ahora tú para atrás, venga. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Un, dos, cha-cha-cha. Qué maravilloso, Carmen. Pues mira, la cebolla ya está haciendo cha-cha-cha. Exacto. Pero no cha-cha-cha, sino cha-cha, que me quemo. Cha-cha, que me quemo, ya estás ahí. Bueno, pues ahora le incorporamos ya los rollitos. Ajá. Ahora volvemos a poner los rollitos aquí con la cebollita. Pues venga, pues ponlos ya si quieres, Carmen. Aquí. A ver. Bueno, eso es, ayúdate con el pescado. Vamos poniéndolo aquí y los vamos ahí ya terminándolo de cocinar junto con la cebolla. Vamos a ver si se nos parte, porque como es grandito, pues sacamos todo. Y si se nos parte ya tenemos ya medio trabajo hecho, porque a la hora de ponerlo en el plato ya está partidito. No, y a la hora de ponerlo en la boca no nos vamos a poner enteros. Exactamente. Pues ya lo tenemos. Este está partido por. Este se partió dos. Exactamente. Le ponemos así. Y ahora ya tenemos otra vez los filetes de corvina puestos sobre la cebolla y hay que ponerle ahora un poquito de agua. Un poquito de agua, ¿verdad? Venga. ¿Qué pasa? Que con la cebolla el relleno que tiene de por sí ya... Avísame cuánto de agua, Carmen. Vete poniendo ahí, no lo vayas a ahogar sino un poquito acá. ¿Así, Carmen? Ya está, ya está. Ya está. Ya está. ¿Y cuánto tiempo tiene que permanecer ahora el filete con la cebolla aquí en el caldero? Aproximadamente cinco minutos. Cinco minutitos. Cinco minutitos nada más. Pues venga, aguantamos cinco minutos aquí. ¿Qué mejor forma de empezar? No solo hoy, el gusto es mío, este programa, sino este lunes, esta semana, que con este plato tan sencillo que nos has traído hoy. ¿Te ha gustado, Matías? ¿Te ha gustado? Que sí, me está gustando. Hombre, tiene mejor cara, al principio tenía cara de preocupada, pero hoy tengo una cara de alegría. Ya estoy encantado. Pero mira, ¿y la lechuga qué es? ¿Para mí? ¿Por qué me viste cara de cabra o algo así? No. ¿O qué era para servir para el plato? La lechuga es para dos nas, para poner el fondo y luego sentar. Bueno, pues esto lo pagamos ya. ¿Verdad? Sí, ya está guisado. Y que el olor, que te gusta también. El olor, mire, el olor, siempre lo digo, Carmen. Qué pena que a través de los televisores no llegue el olor a la casa. No llegue el olor. Pero bueno, si quieren saber a qué huele la cocina, el gusto es mío, vénganse para acá. Venga. Aquí tenemos la fuentita. Vamos a apartar esto un poco aquí. Y aquí tenemos la fuente. Ponemos entonces la lechuguita de... Ajá, como base. De base de fondo, porque, claro, eso directamente ya puede ir al plato y la salsa se puede hacer de dos formas. O ahora la cebolla la pueden coger y pasarla por el pasapuré una vez sacado el olor, claro. O al que le guste comerse así la cebollita, pues con la cebollita. Yo particularmente me gusta a mí con la cebollita. ¿Tú cómo lo preferirías? Yo con la cebollita. Yo enterito, que se note. Bueno, pues ahora vamos a ya presentar los rollitos. Pues a mí que me encanta con la cebollita y con los tropezones, vete poniéndolo ahí. Oh, mire, mire tú que... Tenemos ahí. Tenemos el otro. Así que, mire tú, cuidado que se está un poquito abierto por debajo. Oye, tú sabes que como me nombraste lo de la cordina, tiene en forma ahora del tubo de la cordina. Estoy viendo la cordina, no se te ocurra de ir a las maras. Que no haga falta, que no haga falta. Eso nomás que para cuando a último remedio. Exacto. Ay, Carmen, qué rico, que hoy toda Canarias va a comer rollitos de pescado picante. Rollitos de pescado picante. La gente se preguntará, bueno, ¿y dónde está el picante? Exactamente. El picante es por lo de los ajos. Ah. El ajo que también... No, yo pensaba, lo de picante va a ser porque es erótico o algo así. Ya, estoy siempre pensando en lo mismo, Matías. Siempre uno piensa en otra cosa, que si las pechugas y ahora... Y ahora es. Pues a ver, Carmen, te dejo una cucharita, ¿verdad? Sí, para... para poner un poquito de cebolla por encima. Mira, pues aquí la tienes. Que limpio un poquito, nada más que se manchó un poquito. Porque ya que estamos en la tele, pues que salga... Lo ponemos por encima, ¿no? Salga bonito, sí. Pues lo que estamos poniéndole, este caldito de este fondo que nos ha quedado, ¿te parece que le recordemos los ingredientes a todos los amigos que nos están viendo desde casa? Sí, como... Y a todas las amigas. Si has notado la salsa, la ves como un poco... tomando un poquito de... como especie. Y eso es de la misma almendra que tiene el relleno. El relleno, pues, saca un poquito y ahí coge el sabor. Ya la salsa, como verás, la ves. La salsa, no solamente la cebolla, sino la almendra, el ajo... Ahora me sigue contando. Ingredientes. Una corvina, un huevo, pan molido, una cucharadita de alcaparras, tres o cuatro dientes de ajo, un limón, diez o doce almendras, una cebolla grande, un chorrito de aceite de oliva, una lechuga y palillos. ¿Qué tal, Martí? Yo creo que más o menos lo estás cogiendo hoy. Pues a ver, venga, vamos a dedicar el paso. Vamos a ver. Un, dos, cha, cha, cha. 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 Hasta mañana, el gusto es mío. Hoy hemos comido rollitos de pescado picante y mañana más. Seguimos. Un, dos, cha, cha, cha. Un, dos, cha, cha, cha. Un, dos, cha, cha, cha. Un, dos, cha, cha. Gracias por ver el video